Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo crear vuestra página dentro de miraquenoticia.com para que cualquier lector que quiera saber un poco sobre vosotros o contactar lo pueda hacer a través de dicha página. Lo primero que tenéis que hacer es darle a iniciar sesión y poner vuestro nombre de usuario y contraseña. Le damos a iniciar sesión y nada más que cargue nos vamos al área privada. Pues justo debajo de añadir artículo está mi página y mi cuenta. Nosotros le vamos a dar a mi cuenta. Una vez que le demos os saldrá lo que veis a continuación. ¿Vale? Bueno, pues el nombre de usuario va a estar el nombre de usuario que tengáis, el nombre que tengáis puesto para que sepáis quiénes sois en los artículos, que eso no se debe de cambiar. El email de miraquenoticia.com que tampoco se debe de cambiar. Y justo aquí abajo pone detalles personales. Aquí en género tendréis que poner si es hombre o mujer en la descripción una breve biografía de vosotros. Y para añadir vuestra imagen, pues directamente examinad y coger vuestra imagen y guardarla. Y ya está. Ya no tenéis que tocar nada más y una vez que hagáis eso le dais a guardar. Va a empezar a guardar toda la información y os aparecerá eso. Entonces, si una vez que hayáis hecho todo eso os vais de nuevo a área privada, vais a ver que sale ya vuestra foto. Y si os metéis en mi cuenta, en la opción mi cuenta, vais a poder comprobar que está todo lo que habéis puesto. ¿Cómo sabemos si está bien puesto o no está bien puesto o lo que hemos puesto como queda? Pues, por ejemplo, se vais a un artículo de vosotros. Por ejemplo, este es uno de mis artículos. Y justo abajo de la entradilla sabéis que pone escrito por dos puntos. Y en este caso, pues por mi nombre, ¿no? Ana Velozuna. Le damos a mi nombre y sale pues mi pequeña biografía. Con mi imagen, la biografía y abajo la URL del sitio y mi correo electrónico por si algún lector me quiere contactar. Y además, más abajo salen todos los artículos que yo he realizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Y espero que vosotros también vayáis incorporando vuestra página para que la gente os pueda tanto conocer como contactar en caso de que quieran haceros llegar alguna noticia. Que tengáis buen día.